Música La identidad de la música muy auténtica es no solo música o danza, es más, es integral. Cuando se juegan juntos, tenemos esta ruta de ritmo. Para mi ayay. Música 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 Hola a todos, mi nombre es Michel Elberman, soy músico, vivo en Cuba, en la ciudad de Santiago de Cuba, desde 25 años, he estado en 26 años. Soy clarinete, aprendo clarinete, y en realidad soy el director de la Orquesta Sinfórica de Oriente en Santiago de Cuba. ¿Cuál es el tema de la Orquesta Sinfórica de Oriente? Quiero ver si cumplas. Los músicos, ellos quieren tocar. Y claro, ellos también pueden poner a la Orquesta Sinfórica. Los Caribeños son creados de la Viana o de Alemania. Pero, ¿tú sentís? Tienes siempre el deseo ser intenso. ¡Gracias! 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 My name is Peter Loman. I was born in Finland. Since 1990 I have been living in Santiago de Cuba. Este silencio madre de las cosas. Haciendo ese clamor invenso oído. Esta voz antagónica del ruido. Llega y se goza. Acaricia en el timpano y lo acorda. Pero en la luz de las tinieblas. En Santiago de Cuba, there is a strong Afro-Cuban tradition. And we can hear the Haitian influences. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!